Esta es una nueva sesión de Luz Mama Studio, esta canción se llama Ofelia, mi nombre es Marcelo Pereira. Luz Mama Studio, esta canción se llama Ofelia, mi nombre es Marcelo Pereira. Luz Mama Studio, esta canción se llama Ofelia, mi nombre es Marcelo Pereira. Luz Mama Studio, esta canción se llama Ofelia, mi nombre es Marcelo Pereira. Luz Mama Studio, esta canción se llama Ofelia, mi nombre es Marcelo Pereira. Y las coquitas solitas quedan, trabaja y trabaja que quieres Ofelia. Ofelia, dun dun, dun dun, dun dun, dun. Ofelia, dun dun, dun, dun dun. ¡Suscríbete al canal! Son tus manos de lino, manos de lino Por el convento la negrofelia La madre sola y sus niñas morenas El medio mundo lo sabe, molemba Trabaja y trabaja, ¿qué quieres, Ofelia? Ofelia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!